Soy fan de ti, de tu manera de vestir, de cada gramo de tu maquillaje, soy fan de verte presumir. Soy fan de ti, de tus medidas de maniquí, de imaginarte en un escaparate, de que te dejes seducir. No me dejes que de mi opinión eso a ti no te importa.